Oye, queda la mano en hunda picada, pero yo voy a dar un tip, se echan así limón, para limpiar las manos, agarra ese limón este, no te van a quedar limpias, obviamente, ¿cuántas, amigo? ¿Quieres la cuenta? Sí, y un policía, por favor, para irme, para que por favor va a correr, yo nomás le digo, no, está muy bien, y hay también, El limón también sirve para las axilas, el limón sirve para las axilas, es lindo, lisa, una vez, una vez en la casa no tenemos desodorante, ¿Cómo utilizar para que no te apeste la ardilla? y salida volada, la miel con limón es excelente, exfoliante para la cara, y te ayuda también a prevenir la peste de las axilas, Ahí, y ¿sabes que lo hicimos, no, hijo? No nos apestamos las axilas, pero traíamos un mosquero, ¿ves? Ay, pasada de lanza, ¿te lo juro, hijo? Mieco limón, mieco limón, yo dije, voy a hacer un video chiquillo, pero ya saben que siempre me agarró platicando, va, siempre pasada de lanza, Oigan, nada, pues nomás le quería decir eso, ¿no? Que me acompañaron a hacer este video, genial, y aparte, para decirles que ya vamos a alzar el video de ayuda, ¿no? Quedó bien bonito ese video de ayuda, y la verdad, pues quiero mostrarles aquí, está solo, André, sí, muévelo, muévelo, Ay, muévelo, Selena, mire pues, está solo todo, no, no hay mucha gente, está tranquilona, así es que, yo dije, pues voy a ponerme ese algo bien bonito, Y miren qué rico se mira, a la gente que lo ha comido, ¿qué tal se mira la comida y a todo esto? ¿A qué rico, verdad? Pasada de lanza. ¿Qué creen que pedí? Pedí un pescado frito bien rico, y Luisito, ¿qué pedís de tu, hijo? Yo pedí una quesadilla de camarón. ¿Y tú, mi amor? Quesadilla de camarón, nos venimos a comer porque, pues dije, pues está haciendo calor, Vamos a ir a comer un pescado frito con algo bien rico, y vamos a grabar para que también, no me gusta hacer lo que sea que es como video, que sea natural, así, ahorita va a empezar a tocar la música, y no me gusta hacer los videos con pose de, ¿cuál es la que me están? No, pa' qué tanto Pancho. ¿Como presentadora de Neve? No, 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 la verdad que no, mejor así natural, ¿verdad? Y dejemos la cámara ahí, que corra. ¿Como si tuviera, como si tuviera ellos enfrente de ti? Que corra la cámara, así como que, ah, traigo un gallido ahí, mírame, a ver, se mira mejor pa' acá, se mira mejor pa' allá, Ah, mira, se mira más, más nice, según yo, ¿no? O sea, se mira más luz, pa' tapar la luz. Yo venía con estos lentes, please, están bien rayados ya, miren. De ahí se mira mi hijo Luis, vean, vean lo que va de los lentes de mi hijo Luis. ¡Ey, qué rosa! Valentina, vuelte pa' acá, dársela la mano porque te mide con los lentes, allá está Valentina, y allá está Viv. Ándele, apenas sí, porque la mesa está bien grande, please, está, está haciendo un calorcito tan delicioso. Y le dije, oye muchacho, ¿en cuánto tiempo crees que, en cuánto tiempo crees que esté mi pescado? Le dije, y me dijo, devolame. Mi pez. ¡Cierro! ¿En qué tanto tiempo va a estar mi pez? Ay, sí, mi amor. ¿En qué tanto tiempo va a estar el pez morido, guisado? Entonces, las quesadillas y eso, se tardan más o menos como unos 20 minutos, ¿vaigó? Bueno, pues ahorita vengo, ¿no? Voy al baño, please. Voy a ir al baño, voy a lavar las manos, y ahorita regreso, ¿no? Dale, pues. Ya páralo, mi amor. ¿Qué es eso, hijo? Una quesadilla de camarón. ¿De camarón? A ver, ¿la puedo abrir? A ver, ábrerla. A ver, sí, es cierto, a ver, que está doradita, la tortilla, qué rico. ¿Tengo limpia en la mano, sí? Ábrerla. La voy a abrir en cámara, la voy a abrir en cámara, la voy a abrir en cámara, la voy a abrir en cámara. La vamos a abrir en cámara, la voy a abrir en cámara, la voy a abrir en cámara. Oh, my. Ah, a ver. ¡Ah, es camarón empanizado! ¡Qué rico, verdad! Y la valentina, ponle la valentina también. A ver, espérame. ¡Mira, valentina! ¡Ay, chiquita! A ver, abrir tú, mi amor. ¿Cómo estás tu pie? ¿Estás con mis hijos aquí? Ya saben que me encanta estar con mis hijos aquí. Oh, vaya Oye, está muy grande esto ¿Ah, si te lo acabas? No, no creo que me lo va a acabar ¿Vas a tener que verlo de ustedes? ¿La boca? Es que está bien grandote, ¿verdad? Sí, deja de llorar Lo música hace fuego, please Bueno, pues entonces vamos a ver Vamos a disfrutar esto ¿Cómo me lo como ahí con la mano? Claro Venga, tú está hirviendo Está hirviendo Mira, está ahí caliente Ay, qué rico es Mira, muy bueno, mami Dejame echar el guioncito para esto Ahí cómo se mira Ay, Diosito, sabe Tú mira, ve qué rico Oh, vaya Qué rico es, mami A ver Vamos a ver si siento que sabe así de rico Épale, mami ¿Qué pasó? ¿Está rico? ¿Está rico? ¿Cómo lo que? Qué rico, please Vamos a comer Vamos a comer de ahorita Ahorita seguimos aquí ¿Vale? Pierro Qué picoso ¿Eh? Qué chiloso Sí Qué rico Salud, please Salud, mami Salud, mami Abril, paga Páganle, mi amor ¿Para 80? Ah, no Ah, ustedes no van a pagar Yo vine porque seguro El militar No comeré yo, pero Ah, yo se las voy a pagar No se pasan delante de la cuenta Hasta los hijos de uno Se pasan delante ¿Qué pasa? No, es que yo Me gasté todo Muchas gracias Ah, bómate pelo para la cuenta A ver, si me quedan con tu madre Me va a dejar 500 PSV ¿Cómo la dices? Hombre, no Sí me gusta dejar protina Me gusta dejar protina Pero Y Porque una Porque mi hijo me dijo Una vez Oye, mamá Qué guapa estás No, mentira Me dijo Oye, mamá Cuando sé que vayamos a comer Una parte de esta protina Porque yo Mi hijo ha trabajado de mesero Y dice que cuando Que cuando, ¿qué, mi amor? Que cuando se van a ojir Si no te dejan propina, ¿qué? Pues uno se siente mal ¿Te sientes mal? Porque dice Le di un trato bien Los atendí rápido Y todo Ajá Muchas gracias, mi hijo Y aún así No hay problema Te, toma Gracias, señor Gracias Gracias No traigo gorra Porque se me quitó mi gorra Yo vine a llevar Ay, pues así está el show Mira, la mosqueta Tiene que me quedarse en mi nariz ¿La llave del carro? ¿La llave del carro? Yo la traigo Bueno, pues eso fue Nada más un ratito Conviviendo conmigo Aquí viniendo a comer Con mi familia Les mando muchos besos Ya nos vamos a ir Porque ya se hizo tarde Vamos a ir A terminar de grabar El video de ayuda Recuerden que si La vida te da la espalda Agarra las nalgas Besos, ple Pórtense muy bien Los amo mucho De pitotera Adiós Chau Chau Chau